Buenos días por la mañana, bienvenidos un día más a este nuestro canal. En el vídeo, como podéis estar viendo en el título, se trata de un día conmigo en mi primer día de universidad de cuarto año, pero mi primer día de universidad. Y nada, hoy la verdad que viene un día intenso porque no sé si podéis ver mi habitación, pero está hecha un caos y yo ya no puedo verla así porque no me dan ganas como de empezar algo nuevo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lavarnos la cara, desayunar y organizar toda la habitación. Por Instagram os he puesto las to-do list que suelo hacer yo con todo lo que tengo que hacer en el día, así que si no me seguís, seguidme porque creo que os puede encantar el contenido que subo por ahí. Además os ayuda muchísimo pues a organizaros, a ser más productivos, etc. Y nada, luego también pretendo decorar la habitación de otoño porque tengo todas las cositas de otoño pero todavía no la he decorado y la verdad es que me encantaría empezar el nuevo curso con la habitación decorada. Tengo que hacer una cosa de procis, tengo que mandar las facturas al gestor, tengo que llamar a mi dentista, tengo que prepararme porque a las 5 y media tengo clase, 5 y media de la tarde. Porque si, este año tengo horario de tarde y también horario de mañana, o sea, tengo como los dos. Entonces, bueno, va a ser un poco caos, os voy a enseñar un poco mi rutina, como es este nuevo inicio de curso porque no va a ser igual que el año pasado, va a ser súper distinto. Y también pues como compagino en gimnasio, etc. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar con el día. Haciéndonos el skinker. El otro día en Mercadona me compré este jabón de glicerina porque lo vi en TikTok que era como súper bueno para los granitos y tal. Y la verdad que me está yendo súper bien, me deja la piel increíble, de verdad increíble y vale un euro. Y de verdad que es el mejor jabón del mundo y no tenéis que gastar 300.000 de euros en un jabón. Así que recomendado por Instagram, os iré subiendo actualizaciones de cómo me va. Pero de momento, no sé vosotros, pero yo me veo la piel mucho mejor a como la tenía, de verdad. No es colaboración ni nada, o sea, es que es de Mercadona. Así que yo os lo recomiendo para que lo probéis, es un euro, no os cuesta nada y a lo mejor os puede ir muy bien. Así que vamos a empezar con mi rutina de skinker que es fácil, sencilla y muy rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminamos de desayunar y ahora llega el momento que más odio que es recoger la habitación. Así que no me enrollo más y vamos a empezar porque si no, no me da tiempo a recogerla hoy. Así que... Antes de decorar la habitación de otoño, os voy a enseñar lo que llevo en mi neceser para la universidad, que es este de aquí, es de Shane. Me encanta porque es preciosísimo, además es como súper estética, así como marroncito. Aquí se me ha manchado un poco y por dentro está súper sucio por el bronceador y tal. Pero bueno, os voy a enseñar un poco pues lo que llevo. Lo primero que llevo es esta fundita con la Beauty Blender porque me he llevado... Y más, la llevo así como súper mona protegida porque me he llevado el bronceador y el colorete y un corrector que ya no queda casi absolutamente nada, pero bueno. Luego también llevo este pintalabios de Shane, que me encanta porque haces así y como que sube y el color es precioso. Igual que este, llevo también el de MAC, que es este, que es literalmente el mismo concepto, en plan que giras y sale el pintalabios y por llevar dos tonos distintos, uno más clarito y otro más oscuro, pues dependiendo de lo que me apetezca. Y luego llevo un aceite de labios y un Carmex. Estos, por si acaso, pues los tengo deshidratados o cualquier cosa y me apetece más un aceite o más un cacao, pues llevo los dos. Luego llevo esto, que son algodones y bastoncillos porque nunca sabes cuándo los puedes necesitar. Pasta de dientes, cepillo de dientes y los GAM, por si acaso, pues yo qué sé, para los dientes, obviamente. Luego llevo unas toallitas, por si me viene la regla y me manso cualquier cosa, toallitas. Dos tampones, un desodorante, crema de manos, un rímel y colonia, que no me queda nada y tendré que reponerla, pero colonia. Y listo, eso sería todo lo que llevo en el neceser de la universidad. Procedo a decorar la habitación de otoño, así es como está el antes, que, bueno, luego cambiaré las luces y tal y le dará un toque distinto. Esto por aquí, que la verdad es que los cuadros me da muchísima pena quitarlos porque son nuevos y la verdad es que me encantan, así que voy a ver qué puedo hacer con eso. Y, bueno, así está, así están las estanterías, está esto y nada. Vamos a ver cómo queda, así que tres, dos, uno. Bueno, soy la Elena del futuro, estoy editando el vídeo y, bueno, como podéis ver, la habitación no estaba acabada y lo que he tenido que hacer es dejarlo para decorarla esta semana, así que en Instagram y el siguiente vídeo de YouTube, creo, o el siguiente, no, el siguiente, tendréis cómo ha quedado la habitación de otoño, porque en este no me ha dado tiempo a enseñarla porque iba con el tiempo justo y no la acabé y todavía no la he acabado, así que en el siguiente, prometido. Y si no, en Instagram siempre os pongo todo. Bueno, he venido al Mercadona, que me he puesto literalmente lo primero que he pillado y ni me he maquillado porque tengo que comprar las cositas porque esta noche me voy a casa de mis primos, que hace mucho que no les veo, y he comprado, voy a comprar, fue, patatas, etcétera, para llevar para allá. Y nada, así que luego os voy contando un poquito lo que hago, pero nada, ahora compré en Mercadona y listo. Bueno, he ido al Mercadona y he comprado nuggets de pollo porque se me han antojado muchísimo y croquetas. Obviamente, pues no es la mejor dieta del mundo ni la comida más saludable del mundo, pero la he visto, me ha apetecido y pues una vez al año no hace daño. Así que vamos a emplatarlas, calentarlas y a comer. Bueno, ya comí y estaba viendo el outfit de la uni y la verdad que he decidido ponerme el body con estos pantalones que son súper anchitos. El problema es que no sé si queda bien porque son muy anchos, o sea, antes esto me quedaba mejor, ya son como muy anchos, pero bueno, yo creo que el look está normalito, bien, no sé, me gusta y ese sería el outfit final. No sé, voy a maquillarme, voy a ponerme primero los parches que los tengo en la nevera y me maquillo. Preparamos el bolso y decidimos a ver si no me cambio de pantalones o qué hago. Bueno, aquí tengo los parches puestos, como que en el espejo me veo mucho mejor de como me veo en cámara, parezco mongola, pero bueno, ya me los he dejado un ratito, así que procedo a quitármelos. Estaban fresquitos de la nevera, así que me ha ayudado bastante a descongestionar, así que, uuuh, qué guay, me encantan los parches, soy fan de los parches. Hay una marca que quiero probar que son como mascarillas y parches y tal, tengo muchísimas ganas que es de doctor no sé qué, pero son muy caras y todavía pues no me las he comprado, pero nada, vamos a proceder a maquillarnos, que voy a maquillarme súper poquito porque lógicamente voy a la universidad y tengo literalmente una clase, la cual va a ser presentación, con lo cual no voy a hacer casi nada. Así que pretendo maquillarme lo más mínimo y ya, porque luego voy al gym, lo único que voy a hacer así más diferente es que voy a casa de mis primos porque, bueno, porque hace mucho que no les veo y así le llevo los regalitos de Grecia y listo, es que no voy a hacer absolutamente nada más, entonces no me voy a maquillarme exceso para nada. Me he echado tónico, serum hidratante, voy a echarme ahora el primer que es el de The Ordinary, que la verdad es que me encanta este primer, de verdad me encanta, te deja la piel increíble y aparte es como que la textura es maravillosa. Voy a encender la luz del tocador. Mucho mejor, ¿verdad? Ahora se me ven todas las imperfecciones. Vale, ahora voy a echarme un poco de protector solar con color, me encanta, este protector solar es este de aquí, por eso es lo que queréis comprar porque de verdad que es increíble y mirad, queda como una base, sabéis que queda como una base, pero cuando te lo extiendes veis que se mezcla con el tono de la piel y mirad como queda, o sea, adoro demasiado este producto, me encanta como me deja la piel, me han salido muchísimas pequitas en la nariz, pero bueno, la verdad es que me gustan. Mirad que diferencia de piel, le da como mucho más glow, me encanta, estoy enamorada de este producto, ahora me he hecho un poquito de corrector en las ojeras de Maybelline, me encanta, un poco en los granitos que vea yo por aquí, algunas rojeces, toda la cara, vaya. ¿Quieres que es lo más de corrector? Que dices, sí, sí, solo un poquito de corrector y al final te acabas viendo como mil cosas y al final te las quieres tapar todas, pero claro, luego acabas con la cara tal que así, pero bueno, no pasa nada. Y lo difuminamos con la Beauty Blender, para mí, mi artículo de difuminación favorito, hay mucha gente que lo difumina con brocha, pero yo no me apaño, no sé si es porque, pues no sé, no tengo la técnica, la mejor brocha, pero no me gusta, prefiero todo con la Beauty Blender, la verdad. Así que nada, a difuminar. Como veis, me he hecho corrector, pero tampoco me tapo los granos en profundidad, porque tampoco me gusta tener como una capa de maquillaje extremo, no siento que quede bien con mi cara. Así que nada, mi segundo paso estrella es coger polvos, polvos compactos, cojo esta brochita que es de Shane y me lo pongo en los granitos, y luego ya voy echándolo hacia arriba y toquecitos hacia afuera, y de verdad es que se queda la piel increíble, o sea, este paso antes no lo hacía, y he notado muchísimo la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Y luego lo que hago es ponerme como puntitos en las zonas en las que creo que tengo más rojeces o tengo un poco de granitos, y así se queda mi cara, como para que haga su efecto. No sé, cosas mías, cosas que me invento lo he hecho, bueno. Ahora pasamos también a mis partes favoritas, bueno, todo el maquillaje en verdad son mis partes favoritas, pero bueno, que es el bronceador. Utilizo este de Shane y me lo pongo literalmente por todos lados. Me lo pongo en los pómulos, en la frente y en la papada, y lo difumino todo con la Beauty Blender, que en este caso no voy a utilizar la de siempre porque está como pelándose, y no quiero que se me vea el maquillaje como con bolitas. Entonces voy a utilizar una Beauty Blender nueva, que esta solo la he utilizado para el bronceador, así que sirve. Mirad lo bien que se difumina, es que es una pasada y queda increíble, o sea, me encanta. Me doy también un poco por como si tuviese sombra y difuminamos también el otro lado. Ahora cojo bronceador en polvo y le doy el toque de polvo, que también siento que le da un toque muy bonito. Estos son de Bobbi Brown, el tono Golden Light. Y la verdad es que me encanta como quedan. Y aprovecho para difuminar los polvos que había puesto por la cara, pues los difumino así. No sé si está bien, así es como me maquillo yo. O sea, yo sé que puedo tener muchísimos fallos, pero bueno. Un poco de colorete. Como ponerse el colorete así, pues a mí me gusta y todo. Pero creo que está mal, pero bueno. También de Shane el colorete. Y ahora con la misma esponjita de los polvos, como que sellamos todo para que tampoco se note mucho el colorete y tal. Ahora cogemos el bronceador en polvo y nos contorneamos la nariz. La verdad es que este vaso me encanta. Y lo que hago yo para contornearla en esta parte es levantarla y donde hace como el pliegue es donde pongo el bronceador. Para que sea mucho más natural y sea como el contorno exacto de nuestra nariz. No sé. Así que nada, difuminamos esta parte de los polvos, nos lo llevamos como hacia arriba y ponemos una pitita de corrector en la punta. Y lo que sobra de nuestro dedo lo llevamos como al tronquito. Y ya estaría la base de la cara lista. Ahora pasaremos al rímel que utilizo este de Bobbi Brown. Así que me lo pongo y os enseño. Ojos listos que me eché rímel y luego me puse las pestañitas al final del ojo. Que estoy utilizando estas de aquí que me las compré en Shane. Y nada, coges una, te la pegas al final, le echas rímel y listo. Así que nada, ahora de pintalabios siempre junto estos dos de MAC que son los Locked y Kiss Inc. Que son estos de aquí y este es el tono 61 y este es el tono 95. Los junto y mirad qué bonito queda. O sea, es increíble. A parte de que duran un montón, son súper cremositos y luego quedan fijos y súper hidratados. Mirad cómo queda de bonito. Y luego antes de que se seque utilizo el 95 que doy así unos toquecitos. Luego como si fuese una foca y lo difumino. Y se queda un tono precioso, no muy rojo, no muy nude. Y siento que estos dos colores pegan muchísimo, me encantan. Y listo, nuestro makeup estaría ready. Y me faltaba algo muy importante que es fijar el maquillaje. Así que listo, nos preparamos la bolsa de gimnasio, la comida para ir a donde mis primos, nos emperijollamos y nos vamos a la uni. Ya estamos listas, así que nos vamos a la uni. Al final me he puesto las Nike normales porque luego voy al gym y para no llevar como mucho zapato. Así ha quedado el makeup con los accesorios y tal. Así que nos vamos a la uni. Ya estoy en el coche, así que nos esperan 40 minutos de trayecto hasta la universidad, que es lo que más odio de empezar, que es el gasto de gasolina, el gasto de coche, los 40 minutos que me hago hasta allí, 40 minutos para volver. Así que bueno, es lo que hay. Así que vamos para allá. No sé ni siquiera qué asignatura me toca, solo sé que tengo que estar allí a las 5 y media. Así que vamos para allá. Llegamos a la universidad, así que nada, toca entrar a la clase y cuando salga os enseño un poco y pues un poco mi experiencia con la clase que tengo, que es ecosistemas y economía digital, creo que es. Así que nada, cogemos el bolso y nos vamos. Bueno, ya salí de la uni, ya estoy en el gimnasio y nada, aquí contaros de la asignatura. Es una asignatura en la cual se nos va a enseñar como un poco a usar todo tipo de softwares y todo tipo de datos, es decir, que tengan iOS, que tengan Windows, que tengan Linux, que tengan cualquier sistema operativo y que lo podamos manejar y llegar a una empresa y aunque nos pongan un Mac lo sepamos utilizar y aunque nos pongan un Windows lo podamos utilizar o cualquier aparato electrónico y que no tengamos problemas y que nos quedemos en plan que no se utilizaré esto. Entonces yo creo que es una asignatura que nos va a servir mucho para el futuro y va a ser muy interesante. Así que me ha gustado. Y nada, ahora estamos en el gimnasio, que voy a hacer un poco de pierna, pero tengo súper poco tiempo porque a las 8 y cuarto tengo que salir del gimnasio porque voy a casa de mis primos porque hoy vamos a hacer como una reunión familiar, hace mucho que no nos vemos y pues me hace mucha ilusión. Así que nada, vamos para allá y os voy contando un poquito pues cómo se va deparando la noche y el día. Bueno, acabo de llegar a casita que ya he estado con mis primos, así que procedemos a hacernos el skin care y a dormir porque mañana me levanto a las 6 de la mañana porque entro a clase a las 8 y media, así que desearme suerte, os grabaré todo y os subiré todo por Instagram y bueno, dejo ya el vlog por aquí porque ya se ha acabado mi primer día de universidad que la verdad que ha sido cortito porque solo he tenido una clase. Así que nada, nos hacemos el skin care y listo. Buenas noches.